No, no, siempre lo digo, no soy una actriz vocacional en absoluto, no pensaba en dedicarme a esto ni nada, yo estaba haciendo como que estudiaba biológicas en Salamanca y bueno, me empecé a interesar así, a leer cosas de teatro y tal y volví para Valladolid, yo soy de Valladolid, en ese momento recuerdo que ese año fue uno de estos que pusieron fama la serie, entonces me enteré que había una escuela de teatro allí en Valladolid, ya te digo que no tenía ni idea de nada de eso, me presenté a las pruebas, había un montonazo de gente porque cada vez que había algo así, sabes, de una serie de ese tipo, aquello se llenaba y nada, me cogieron y ahí empecé, cuando terminé en la escuela había echado una beca para marcharme a estudiar a Rusia porque me gustaba mucho el método ruso, no me cogieron por suerte porque fue un momento de perestroika y de no sé qué, y entonces me vine para Madrid a continuar estudiando, seguí con Coraza y después ya ahí apareció ya la oportunidad, vamos, me llamaron para hacer una prueba para días contados y ahí empezó todo, la verdad, fue de esa forma, bastante, bastante circunstancial, no era una cosa programada. Creo que el físico determina mucho y determina mucho el primer personaje, entonces el primer personaje fue días contados, fue la etarra y desde luego a partir, y obviamente, claro, el físico condicionado a ese personaje yo creo que ha determinado mucho. Yo tengo la, bueno, no tengo, de hecho todo el mundo que me conoce, tengo mucho más impetua hacia la comedia, sin embargo, bueno, pues son muy pocos, y es verdad que cada vez que hay una oportunidad de hacer algo de comedia, sabes, la agarro, pero vamos, ¿de qué forma? Pero bueno, yo creo que de alguna manera cuesta mucho, el encasillamiento creo que viene por, en esta profesión viene de muchas formas, no solamente con una cuestión del personaje, sino también el personaje, los personajes secundarios y los personajes principales. Creo que de alguna manera, sabes, te ubican ya en algo, tiene cierto sentido, o es comprensible en algún, bueno, es bastante comprensible, en algún punto que un productor o un director, si de repente ve que ha resuelto bien un personaje, pues si hay un personaje parecido, te cuenten contigo, ¿no?, o por lo menos como probabilidad. Es difícil, ¿no?, llegar a tener ese crédito, yo creo que en España no hay actores que lo tengan, salvo raras excepciones que a mí ahora mismo no se me ocurren, que tengan el crédito suficiente como para que un director pueda pensar en ellos como posibilidad de un personaje totalmente diferente, ¿no? Es complicado y por lo menos mi batalla va bastante por ahí, una de ellas, una de las muchas no va por ahí, el poder llegar a completarme, ¿no?, quiero decir, no de forma, o sea, yo creo que todo esto es un progreso, es una escalera donde subes, bajas, vuelves a subir y todo esto, pero sí a nivel de experiencia y de preparación, para mí ese sería el desarrollo, ¿no?, el poder ir optando a personajes de diferentes pelajes, ¿no?, y no siempre un poco determinado, en mi caso, por esta mujer sufridora, dura y todo esto, ¿no? Pero bueno, está ahí, con eso hay que jugar, ¿no? En ocasiones me he dedicado a hacer otras cosas. Es verdad que vivo de esta profesión, soy privilegiada en ese sentido, tal y más ahora, no tal y como están las cosas, pero ha habido momentos que he tenido que, recuerdo, por ejemplo, después nada más terminar Días Contados, pues yo antes para poder pagarme en los estudios trabajaba por la noche, limpiaba escaleras para poder pagar en la escuela y de coraza y todo esto, después de hacer Días Contados yo ya pensaba que ya estaba hecho y no, y a los meses volví a poner a lo mismo. Tengo muy claro además ese día, porque cuando volví a entrar en el restaurante y me tocaba limpiar los baños, pues suena como, pero es la verdad, me di cuenta que podía ser exactamente igual de feliz, ¿no? Y pensé, creo que tengo bastante ganado con eso. Tal vez por lo que hablábamos antes, ¿no?, en el hecho de no ser vocacional, ¿no? Me parece que en la vida hay tantas cosas que se pueden hacer, con las que se pueden disfrutar, ¿no?, que me niego a cerrarme solamente de eso. Entonces sí que es verdad que hago muchas otras cosas y procuro sacar tiempo para cosas que me gustan, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, me gusta muchísimo la radio, me he criado con la radio, mi madre tuvo una enfermedad durante muchísimos años, ¿no?, y dormía muy poco, y para mí mi banda musical, de alguna manera, el referente es ese sonido de la radio. Estudié algo durante un par de años, radio, y ahora estoy en la SER, colaboro con ellos, y mezclo mucho, soy rata de biblioteca, mi mundo son los libros, y entonces voy tirando, ¿sabes?, por ahí, voy mezclando cosas. Entonces no tengo la sensación que me iré del mundo de la interpretación o del mundo del cine en algún momento cuando haya algo que me interese más, ¿no? Y no me da miedo, tampoco, ¿no? Sé que me iré igual que llegué, llegué de forma así, porque fluyó, y me imagino que me iré igual, o no, no lo sé, ¿no?, pero quiero decir que no estoy cerrada a esto de decir, no, yo espero llegar a vieja o morirme, no, espero morirme feliz, punto. Haciendo lo que toque, ¿no?, y sigo igual, ¿no?, y sigo igual. Y esto ha sido algo que sí que es verdad que me ha preocupado durante mucho tiempo, me preocupaba esto de decir, hombre, yo no tengo una... No, no lo he tenido nunca y ahora mismo me doy cuenta que tal vez es eso, ¿no? Se trata simplemente de buscar y de ir haciendo poquito a poco las cosas que me vayan interesando y que me vayan enriqueciendo y que me... Tengo una... Creo que soy una persona básicamente inquieta, ¿no?, y me interesan muchas cosas y... Mira, te pongo el ejemplo, en todo el proceso de rodar o de hacer un personaje, como más disfruto es el momento de... O sea, son los meses previos. El ir buscando el personaje, buscando documentación, todo eso sigue siendo, ¿sabes?, lo que más me gusta. De esa misma manera me pasa con todo, ¿no? De repente me encuentro algo y me encanta ir por ahí y ver que me encuentro. Y, bueno, pues hace unos años estuve... Me volví a matricular porque me apetecía volver a estudiar, quiero decir, de forma así, ¿no?, oficiosa, oficial, y me matriculé en Bellas Artes, estuve dos años haciéndolo y luego llegó la crisis y lo dejé y todo esto, pero... De esa manera, ¿no? No... No soy... Es lo que te comentaba antes, ¿no? No me imaginaba haciendo esto y... Y no sé cómo puedo estar haciendo... Qué puedo estar haciendo mañana, ¿no? Todo de todo. Si te digo, ¿hay alguno de estos que yo digo, guau, redondo? No. Siempre me quedo con el último, ¿no? O con los últimos, porque también es que en el recuerdo están más cercanos. Y la experiencia que tienes de todos esos, o sea, de los últimos, son las que están más claras. Indudablemente, creo que es un proceso acumulativo, como todo en la vida, ¿no? Y entonces la experiencia te va permitiendo llegar a sitios que antes no soñabas llegar con ellos, ¿no? Pero por suerte, y lo creo así, de verdad, por suerte no me acaba de convencer ninguno, ¿no? Siempre hay cosas... Soy menos... Me juzgo de una manera más relajada, no tan dura, ¿no? Como antes. Pero es verdad que con todos veo... Mira, pues por aquí tengo que seguir profundizando. O el siguiente voy a ver si lo puedo meter por esta línea, ¿no? Porque aquí hay carencias, esto ha funcionado, esto no ha funcionado. Eso está bien, pero me abre de repente una perspectiva de decir, joder, pues voy a tirar por ahí a ver qué pasa. No hay ninguno completo, no hay ninguno que deseche completo. Creo que he aprendido de todos, indudablemente, y creo que además que en ese proceso de acumulación creo que sí que se va utilizando absolutamente todo, ¿no? No. No. Admiro mucho, muchas cosas en general, ¿no? Creo que eso puede ser además una de las grandes virtudes, ¿no? Que deberíamos, pienso que deberíamos tener todos los seres humanos, ¿no? Y muchísimo más en profesiones como estas donde no existe un decálogo de lo que está bien o está mal, ¿no? Me parece que la mejor manera de... O sea, la humildad en reconocer que todavía pueden faltar muchas cosas por aprender, la humildad en reconocer lo bueno que tiene el otro, de ver lo bueno, de cómo lo ha hecho, me parece que es uno de los factores más importantes para seguir, ¿no? Aprendiendo. Y en ese sentido no hay alguien para mí completo. De repente veo cosas de alguien y digo, joder, qué bueno es esto. Sí que es verdad que disfruto mucho más viendo trabajos de los demás que haciéndolo, ¿no? Creo que es cuando verdaderamente digo, joder, qué bonito es esto. Cuando estoy viendo en la pantalla a alguien que no soy yo y que me mueve y me lleva, ¿no? Y consigue colocarme en ese sitio que para mí es el cine, ¿no? Que es la magia de pensar cuando estás en el patio de butaca que eres solo tú, ¿no? El que está viendo eso, ¿no? Que lo están haciendo para ti. Te olvidas de que estás en una sala que hay otras personas y se convierte en ese acto íntimo, ¿no? Que tiene que ser para mí el cine. En ese momento es cuando me doy cuenta de, joder, de lo bonito que es esto, cuando soy capaz de admirar, ¿no? Y de sentir orgullo por lo que los otros lo están haciendo y al mismo tiempo admiración. Decir, ¿cómo he hecho esto? Me gustaría probar, ¿no? Pero no te puedo decir, hay alguien, no. Cuando era joven me admiraba Marlon Brando, era mi toma en ese sentido, ¿no? Ahora mismo no hay. Hay muchas cosas de muchas actrices y de muchos actores y de muchos directores, ¿no? Que me gustan. Diría que mal. Diría que mal. Diría que vamos a trompicones. Por momentos somos capaces de pensar y de vernos a nosotros mismos desde el lado positivo y siendo capaces de encontrar lo bueno que somos capaces de hacer. Y por otros momentos nos maltratamos, ¿no? Entre nosotros. No acabo de entender, me ha costado esto siempre mucho, creo que no tengo base suficiente para entender la profesión como ese ente, ¿no? Que me liflo, ¿no? Que no somos capaces de ver un aspecto, ¿no? En concreto, ¿no? Sino como esta cosa difusa, ¿no? La profesión, el ente. A medida que pasan los años me gusta cada vez menos eso, ¿no? Me gusta poner caras y me gusta, no digo nombres, pero sí formas concretas, ¿no? De esto. Creo que estamos demasiado condicionados. O sea, tengo la sensación como hablando en términos de eso, ¿no? De profesión y de ese ente que yo llamo. Me da mucha pena, pero muchas veces tengo la sensación, y si me pongo a pensar así ahora, ¿no? Contigo. Creo que no somos especialmente libres. Deberíamos serlo. Y me parece que esa es la madre del cordero de todo esto, ¿no? De cualquier cosa relativa con el arte, dentro que el arte a mí es una palabra que me parece enorme, ¿no? Pero creo que no somos lo suficientemente libres. Creo que estamos muy condicionados por socialmente y esa libertad está coartada de muchas formas, ¿no? Y eso me entristece porque creo que no nos permite desarrollarnos plenamente, ¿no? Creo que todavía nos queda, o sea, tenemos todavía que quitarnos, ¿no? Está el conseguir, conseguir, quitarnos. Bueno, yo también parto de una base. Yo soy público, básicamente. Por mucho que me dedique a esto, lógicamente veo muchas más películas de las que hago. Por lo tanto, considero que soy público. Entonces sí puedo hacer esa reflexión desde mí misma, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho para quitarnos la etiqueta de cine español, ¿no? En el sentido peyorativo. Creo que es una batalla que sigue costando mucho, sigue costando mucho. Y que la única manera es hacer buenas películas, ¿no? Y con una capacidad autocrítica grande, ¿no? Dejarnos de esta cosa endémica en nuestro carácter y en este país de quijotes, ¿no? Y de que somos más que nadie y quién nos va a enseñar nada a nosotros. Tener esa capacidad autocrítica y tratar de darle al público. Respetando y aceptando que el público es inteligente. Y que si tiene un criterio, lo tiene con razón. Entonces creo que tenemos que trabajar muy duro todavía para eso, ¿no? En ese sentido me parece que todavía nos falta. Nos falta mucho, por suerte, al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que todavía nos falta. Tenemos que trabajar muy duro todavía. En sentido más grande, ¿no? En cuestión de cultura, como tú la estás aplicando, bueno, pues la gente que está más cercana a mí creo que tiene un poco la percepción que yo tengo, ¿no? Que se la está maltratando por una cuestión, yo creo, en mi opinión, por una cuestión ideológica. Me sigo, tal vez esto es algo muy manido, pero a mí me sigue, sigo teniendo la impresión que nos quieren cuanto más idiotas mejor, ¿no? Y se preocupan mucho. En lugar de preocuparse de otras cuestiones mucho más importantes, creo que se preocupan, o no mucho más importantes, pero desde luego importantes, se preocupan mucho de mantenernos ahí, ¿no? Y me temo mucho que esa batalla la tienen perdida. Pero cala, desde luego cala, cala en el día a día, ¿no? Pero los problemas son muchos, o sea, no solamente a nivel cultural, quiero decir, a nivel educacional, lo hemos hablado antes afuera, ¿no? Con la cuestión de los hijos, a nivel de lo que se está haciendo con la filosofía, a nivel… o sea, que es que es una… no consiguen, ¿no? O sí, lo están consiguiendo, no lo sé, es que no sé muy bien, ¿no? Pero desde luego sí que tengo la sensación que hay una apuesta clara por colocarnos en un sistema del que, como seres humanos, no queremos participar tanto, ¿no? De la manera en la que ellos participan, quieren que participemos. Evidentemente lo vivo mal. Mira, me está viniendo a la cabeza, según estás hablando, cuando rodamos Clara Campoamor, yo empecé a hacer un testeo de lo que sabía la gente de ella. La mayor parte tenían una leve, pero muy leve noción de Clara Campoamor. Pero lo más asombroso, comentaba Laura, la directora, Laura Mañá, que una de las veces localizando en el Congreso había un grupo de niños, niños y niñas, que estaban haciendo una visita al Congreso. Creo recordar que eran, bueno, medio adolescentes por ahí, entre 13, 14, por ahí. Laura les preguntó que si sabían quién era Clara Campoamor. No lo sabía ninguno. Pero lo peor es que el profesor no lo sabía. Y esta es la realidad. Pues desde luego no solamente es triste, sino preocupante. Y en el caso de las mujeres todavía más. Me preocupa, como creo que a todas las madres, que los referentes que nuestros hijos puedan adquirir, quiero decir que no los referentes cercanos de familia, padres y demás, sean las figuras que ahora están en televisión. Yo no estoy a favor, no comulgo con la cultura de... no comulgo plenamente con la cultura del esfuerzo. O sea, yo me he educado en esta cosa de la letra con sangre entra y hay que esforzarse. Yo soy ya de la opinión que cuanto menos tú tengas que esforzar mejor. Que la vida es un rato y que lo que hay que enseñar o tratar es de ser feliz y tal. Pero sí es verdad que esta sensación que yo tengo como que el culto a lo fácil, a lo rápido, a lo que vale hoy para que mañana deje de valer, a mí me parece muy peligrosa. O sea, me preocupa mucho abiertamente que nuestros hijos puedan tener de referente a determinados personajes que vemos en televisión. Me preocupa y que no tengan de referente pues eso. A Clara Campoamor, por ejemplo. Depende de la época. Hay época que sí que coinciden varios guiones. Tampoco es verdad. No soy una actriz que tenga cinco guiones encima de la mesa para elegir. Pero sí que es verdad que hay ocasiones que bueno, pues igual de repente tiene estrés, ¿no? Y normalmente, fíjate, cuando me ha llegado un personaje de estos que me resultaba antipático y que diría, esto aquí no me apetece meterme, lo pienso un poco más y digo, un momento, vamos a ver qué es lo que no te apetece, qué es lo que te resulta antipático de ese personaje. Porque soy de la opinión que cuando detestamos algo de otro, normalmente es porque nosotros lo tenemos. Pienso que para esa frase de conoce bien a tu enemigo, ¿no? Pues esto. O sea, creo que normalmente cuando hay algo así, ojo, que te está tocando por algún lado que posiblemente haya algo tuyo. Entonces sí que hago un esfuerzo por mirarlo mejor y nunca he rechazado a un personaje porque me resultará antipático. He podido rechazarlo porque el proyecto no me interesaba, porque luego a la hora de trabajar con el director no he encontrado la manera de comunicarnos bien. Entonces he pensado, ni él está convencido, ni yo lo voy a estar tampoco, con lo cual no va a ser bueno para el proyecto. Buena gana. ¿Por qué no me ha interesado económicamente? Porque me suponía vincularmente a una cuestión muy complicada o difícil. Pero porque un personaje me haya resultado antipático no he rechazado ninguno. Procuro meterme. A ver qué demonios hay ahí. Sí, mira, ahora estamos en plena promoción del Guardián de Invisible, de la película de Fernando Molina. Es la trilogía del Bactán, de Dolores Redondo. Es la primera y que se estrenará, creo que se estrena el 3 de marzo, si no me equivoco. Después tenemos la promoción de la primera película de Andreu Castro, que es el título Pasaje al amanecer, que tengo muchas ganas también, porque es una película que estamos Lola Herrera y yo mano a mano y esto me apetecía mucho. Y se estrena el mayo, después el mayo empieza a rodar la segunda película de Andreu Castro, un poco pendiente también de qué pasa con la siguiente parte del Guardián, vamos, de la trilogía del Bactán. Y de momento eso es lo que hay, sigo con mis cosas de radio, sigo con mis escrituras y demás. Nada, no pasa nada con las series. Las series me parecen estupendas. De hecho, el problema en todo caso puede venir por cómo se trabaja en las series, no por una cuestión de permura, de tiempo, de no tener suficiente tiempo para preparar los personajes y todo esto. No pasa nada con las series. A mí me parece que como todo. Sí que hubo ya hace años que he decidido que no volví a hacer teatro. Eso sí que lo dije porque, bueno, no me... Te digo, lo respeto profundamente y me parece admirable. Tal vez me daba mucho miedo, ¿sabes? No conseguía disfrutarlo. Y, pues, este trabajo tiene que ser para disfrutar. Si no, no... Bueno, ojalá no pudieran ser todos igual, pero las personas se pudieran dedicar verdaderamente a lo que les gusta de hacer para disfrutar con ellos. Pero con las series, nada, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que soy bicho de cine, me gusta muchísimo el cine, y si tengo posibilidad de hacer cine, o serie, opto por el cine. Pero no tengo absolutamente nada en contra, vamos, en absoluto. Es verdad que no soy muy consumidora de televisión, por una cuestión de cansancio, básicamente, ¿no? Y nada más, pero nada, ¿no? De hecho, he hecho tele y seguiré haciendo tele cada vez que me llegue algo que me apetezca, vamos. No tengo problema. No, para nada. Hay dos cosas que desde... Estoy tratando de pensar exactamente que año... O sea, ya son casi veintitantos años o veinte años en este negociado, como dice un amigo mío. Y creo que muy temprano, muy temprano, tengo dos cosas en la cabeza. Para mí hay dos referentes de cine importantes. Una que es... Hay un documental, que no sé si lo habéis visto, supongo que sí, que es Buscando a Deborah Winger, o Winger, como se pronuncie, que es de una de las Arquette. Hay un momento en que están entrevistando a Charlotte Rampling. A Charlotte Rampling le preguntan, bajo la disculpa de ver qué fue de esta actriz o dónde está, porque en un momento, cuando ella está en lo más alto, después de una de las nominaciones, no sé si gana el Oscar en ese momento, no recuerdo bien, desaparece del panorama de Brawinger. Y entonces, bajo esa premisa de buscarla, empieza a entrevistar, creo que están la mayor parte de las actrices americanas. Y hablan de diferentes temas. Y uno de ellos es, cuando le preguntan a Charlotte Rampling, que está bellísima, espectacular, mayor, le preguntan cómo ha conseguido mantenerse tanto tiempo en este negocio. Y entonces ella, en un momento así, después de reflexionar un poco, utiliza este verbo que te voy a decir. Dice, porque tuve muy claro desde el primer momento sobre lo que no escupiría. Claro, después lo desarrolla, ella a lo que se está refiriendo, a lo que está hablando directamente, es la cuestión de los límites. Tener muy claro dónde colocas tus límites, que no tienen que ser los límites de otro, ni tienen que ser los límites que la sociedad te imponga, ni los límites que la profesión te imponga, sino los tuyos propios. A mí eso se me quedó grabado. Y desde muy, 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 muy temprano, que empecé, o sea, desde muy pronto que había empezado en esto, tuve bastante claro los límites, sobre lo que no iba a escupir nunca. Eso lo que me ha permitido es el decir, no, no voy a hacer algo después de lo que me vaya a arrepentir. Y no lo he hecho. No lo he hecho. Creo que eso lo tengo claro. Y la otra es un momento de Lorenz de Arabia, que me encanta, ¿no? Cuando Lorenz ha cruzado, han terminado de cruzar el desierto, y entonces Lorenz llevaba en el camello su vida a uno de los niños, y cuando terminan, llegan a donde estaba Omar Sarif, y ven que el niño que llevaba detrás se ha caído, y entonces él va a dar la vuelta e ir a buscarle. Omar Sarif le dice que no vaya, que entonces estaba escrito que ese niño tenía que morir. Y Lorenz en ese momento le dice que no hay nada escrito, que lo único en toda casa que puede estar escrito es lo que uno tenga aquí. Para mí fue exactamente igual. Esa es otra de las grandes, porque pensé, está hablando de sueños y está hablando de deseos. Y efectivamente soy de la convicción, lo creo firmemente, que el único límite en ese sentido es el que tengamos nosotros en la cabeza. Esos para mí han sido los dos referentes. Espero haberte respondido. Como suelo preguntar, ¿cómo se ven dentro de diez años? Ya más o menos me has respondido. Pero no sé, no me refiero físicamente, por supuesto, me refiero... Estupendas. Dentro de diez años igual de estupendas. Con diez años más, pero estupendas con diez años más. A los sesenta y uno. Igual. Me refiero, pues eso, a lo mejor profesionalmente, profesionalmente, pero bueno, ya le he dicho que... Sabe Dios. Bueno, Dios es una forma de hablar. Yo no creo en Dios ni en nada, pero vamos, es una... No sé. ¿Cómo ver? Pues no, mira, espero básicamente verme serena. ¿Sabes? Haciendo lo que sea serena. Y contenta y feliz. Sí que es verdad que me gustaría y empiezo a darle cabida en mi cabecica a poder dirigir. Sí me gustaría. Me gustaría dentro de diez años si sigo en este tinglao que fuera de esa manera, no de esa forma. Qué bien. Pues eso, me gustaría. Me gustaría, fíjate ahora, o sea, llevo y es verdad que me lo han comentado muchas veces y tal y cuando, no sé qué, siempre he dicho. No, no es lo mío. Ahora empiezo a tener la sensación que puedo empezar a estar, si no preparada del todo, me queda muchísimo por aprender, obviamente, pero hay cosas de las que estoy más segura de los conocimientos que tengo y eso me parece ya importante. Pues nada, pues a por ello. Ojalá, ya veremos. Dentro de diez años esperemos que siga existiendo el cine. Dios mío. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Gracias por ver el video.